Después de 10 años, sigo levantándome con la misma ilusión para ir a surfear. Me llamo Nicolás García, tengo 17 años y este es mi día a día. Tanto kilómetro que me echo y te sigo buscando, ese lugar, esa playa, esa esquina, ese trozo de mar que tú me das. Regálame un ratito de gloria y hazme que sueñe contigo, cicatrizate mi memoria. Protégeme de los malos vientos, quiero que hoy sea bueno conmigo, que me cuide, pretendo. Hoy yo, remando adentro voy, esforzándome, dándolo todo de mí. Siento el agua en mi piel, la mañana en mi cara, saboreando la sal. Este invierno, mi risa, mi gana de ti. Este invierno, mi risa, mi gana de ti. Tanta gente, tanta corriente, y te sigo remando. En mi lugar, en mi lugar, en mi sitio correcto, mi fuga, mi libertad. Enséñame lo pequeño del mundo, lo sutil y más bello, lo más grande y profundo. Lo más grande y profundo y yo, remando adentro voy, esforzándome, dándolo todo de mí. Siento el agua en mi piel, la mañana en mi cara, saboreando la sal. Este invierno, mi risa, mi gana de ti. Este invierno, mi risa, mi gana de ti. Sorpréndeme esta mañana temprano, vuelve a darle a todo sentido, te pido. Seguir remando a estar vivo. Seguir remando a estar vivo. Seguir remando a estar vivo. Seguir remando. Seguir remando a estar vivo. Seguir remando. Seguir remando a estar vivo.